Falta de respeto, una parranda de desgraciados, porque desgraciado es el que ha perdido la gracia de Dios y que no valora ni respeta la Eucaristía. Furioso y repartiendo maldiciones. A los organizadores una maldición y que ellos mismos, que la misma vida les entrega a ellos el daño que están haciendo al pueblo. Así terminó la misa este sacerdote, porque en medio de una boda, una academia de baile estaba realizando la noche de talentos de todos sus alumnos hacia los padres de familia, en pleno parque central, cerca de la iglesia. La música, según el presbítero católico, generó que tuvieran que cerrar la iglesia por primera vez, para poder continuar con la Eucaristía, una verdadera falta de respeto a las cosas de Dios. Y de parte de toda mi comunidad, de toda la Academia Charlotte, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a la iglesia católica y a todos los feligreses que en ese momento asistían a la Eucaristía. Palabras de reconciliación que también dio el sacerdote, luego de la polémica que generó por su furia momentánea, dividiendo a sus propios feligreses, unos a favor y otros en contra de sus palabras. Quiero pedir perdón por las palabras fuertes, duras y displicentes que pude haber pronunciado contra todas las personas que departían en el parque principal Guillermo Quintero Calderón, quienes estaban acompañando a sus hijos en una demostración artística. Los jóvenes de la Academia convocaron un acto de reconciliación con el cura, invitaron a todas las personas del pueblo a una misa llevando velas blancas y dejar en el olvido este impase. Un acto que dicen deberían hacer muchos para tener un mundo mejor. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero, Estrella TV. ¡Gracias!